Que te viva el placer, que no me lo puedo creer Que te vayas a mi escuela, que te vayas a mi escuela Porque estaba en pasar, con tu marco y mi miedo sin parar Verás como se vea, que te vayas sin igual Pues la banda no te vayas a mi nunca No te vayas a mi escuela Que te vayas a mi escuela, que no me lo puedo creer Que te vayas a mi escuela, que no me lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!